¡Pepa! 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 Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Hurra! La fiesta. Hoy es la fiesta en la escuela. A Pepa le gusta venir. Aquí están los amigos de Pepa. Candi Gata, Sucia Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. ¡Hola a todos! Me encanta esta fiesta. A mí también. ¿Qué te gusta más? Los rostros pintados. Me gustan los globos. El brincolín es el mejor. A mí me gusta todo. ¡Ja, ja, ja! Una buena elección, Pepa. ¡Nos vemos más tarde, Pepa! ¡Nos vemos luego! George, ¿qué es lo que más te gusta? ¡Dinosaurio! ¡Grrr! Mi amor, no hay dinosaurios en la fiesta, George. Tal vez podamos traer un globo de dinosaurio. ¿Estás seguro que hay globos de dinosaurio, papá? Sí, muy seguro. ¿Podemos, George, y yo pintarnos la cara? ¡Claro! La señora Coneja pintó a los amigos de Pepa como tigre. ¡Listo, Susy! Ahora pareces un tigre. ¡Gracias, señora Coneja! ¡Guau! Me gusta tu cara, Susy. ¿Eres una gatita? ¡No! ¡Soy un tigre! ¡Ja, ja, ja! Pepa, ¿quieres que te pinte también? Sí, por favor. ¿Puedo ser un elefante? ¡Mi cielo! No sé cómo hacer elefantes. ¡Pero tigre sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, un tigre, por favor. ¡Listo, Pepa! Ahora eres un tigre. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un tigre! ¡Grr! George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? ¡Dinosaurio! ¡Grr! ¿Un dinosaurio? Ah, ¿qué tal si mejor un tigre? ¡Soy muy buena para ser tigres! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un tigre! ¡Grr! ¡Yo también! ¡Miau! ¡Los tigres nos dicen guaf, guaf! ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. ¡Miau! ¡Y yo soy una gata! Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? ¡Está bien! Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después... ¡Saltan! ¡Grr! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Grr! ¡Grr! A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. ¡Grr! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? ¡Dinosaurio! ¡Es verdad! ¡Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por globos para todos! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, señora Gacela! ¡Queremos unos globos, por favor! ¡Con gusto! ¡Tengo muchos y diferentes! ¿Me da un globo de elefante, por favor? ¡Aquí lo tienes, Peppa! ¡Y ya un cangoro! ¡Un león, por favor! ¡Un mana, por favor! ¡Un pirata, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tengo de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el más importante de todos! ¡Necesitamos un globo de dinosaurio para George! ¡Ay, no! ¡Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio! ¡Oh! ¡No te preocupes, George! ¡Tengo una idea! ¡Quiero dos globos de los grandes, por favor! ¡Todos vean esto! ¿Qué hace papá con los globos? ¡Listo! ¿Alguien puede adivinar qué es? ¿Ese es un canguro? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es un... ¡Dinosaurio! ¡Exacto! ¡Un dinosaurio! ¡Papá hizo un globo de dinosaurio! ¡Grrr! ¡Dinosaurio! ¡Y ahora el brincolín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A Peppa le gusta brincar en el brincolín! ¡Ja, ja, ja! ¡A todos les gusta brincar en el brincolín! ¡Esta es la mejor fiesta de todas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Clase de gimnasia! Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia! ¡Pedro trae puesto su traje de superhéroe! ¡Pedro! ¿Dónde está tu uniforme? ¡En la casa! ¡Yo creí que hoy era el día de disfraces! ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gabriela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es sólo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es sólo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. ¡Pues no parece una selva! ¿Dónde están los árboles? ¡Tienen que imaginarse! ¡Los árboles! ¡La lluvia! ¡El río corriendo por aquí! ¡La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco! ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Es medianoche y hay viento! ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? ¡No tanto como ellos me temían a mí! ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? ¡Oh, sí! Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Hola! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. ¡Y pasamos por encima de cocodrilos! ¡Y pasamos por debajo de un dinosaurio! ¡Me encanta hacer gimnasia con el Abuelo Conejo! ¡No! 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 Es día de escuela para Pepa y sus amigos. ¡Atención, niños! Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Pepa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo! 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 ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. Muy bien, Pedro. ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo! 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 ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! Señora Gacela. Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. ¡Ocho, nueve, diez! Muy bien. Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sui Cebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena, me gusta el mar, me gusta cuando Sui viene a saltar. Me gusta la luna, me gusta el sol, yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ya sé! ¡Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar! ¡Yo cuento! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Soui gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. ¡Gira, gira, gira, gira sin parar! ¡Hula hula, 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 hula! Uno, dos, tres. ¡Uuuh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ja, ja, 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 ja! El recreo terminó. ¡ efendim! ¡Señora Racela, ya sabemos contar hasta diez! ¡Maravilloso! ¡Pero tenemos que jugar para hacerlo! ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más larga. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. ¡Papi, llegaste muy temprano! ¡No se vaya! ¡Puede jugar con nosotros! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Todo mundo listo? ¡Listos! ¡Contemos hasta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Se ve cansado, papá cerdito! ¡Yo estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! ¡Ah! ¡Mejor hasta el veinte! ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce, doce! La computadora del abuelo. Peppa y George están en la casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cu-cu-cu-cu-cu, pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? ¡Mmm! Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! ¡Ahora sí ya lo descompusiste! ¡Oh! ¡Tal vez tenga un libro de relojes! ¡Sí! ¡Aquí está! ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú! 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 ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. ¡Ah! Yo no puedo reparar eso. ¡Sí funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. ¡Ah! No lo sé. En realidad no la necesito. ¡Ah! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D... Y números. Uno, dos, tres... Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. Tranquila. Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Qué divertido! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa. Tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí. La señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora. Y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. ¿Entonces no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. ¡Puse cuatro mil veinte huevos! ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! La obra de teatro. El salón de Peppa va a presentar una obra de teatro. Será la caperucita roja. ¡Hurra! Todos los niños participan en la obra. Ya ensayaron en casa. Peppa va a hacer la caperucita roja. Mamá cerdita le hizo su disfraz. Papá cerdito le ayuda a Peppa a ensayar. Muy bien, Peppa. ¿Qué tienes que decir? Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? Ahm. Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! Danny Perro será el gran lobo feroz. El gran perro y su mamá le ayudan a ensayar. Soy el gran lobo feroz. Trata de no reírte, Danny. Debes asustar un poco. Intenta esto, Danny. Soy el gran lobo feroz. Y voy a comerte. ¿Lo ves? Sí. Eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Peppa del gran lobo feroz. Soy el cazador. Y... Pedro es un poco tímido. Tú dices, te voy a cazar, gran lobo feroz. Vete de aquí, lobo feo. ¡Bien, Pedro! Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. ¿Y tú dices? Gracias. Gracias. Muy bien, Rebeca. Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La Caperucita Roja. Primero, vamos a conocer a los actores. Por favor, por favor, a nuestros actores no les gustan las fotografías. Y ahora, que comience la obra. La abuela está en casa. ¿Quién la visita? Soy el gran lobo feroz. Muy bien, Dani. Ay, no. Dani, olvida lo que tiene que decir después. Abuela, te tienes que meter al armario. ¡Ve al armario! El gran lobo feroz finge ser la abuela. Soy la Caperucita Roja. Y voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! Papi, sabes que no debes tomar fotos. Ups. Lo siento, Peppa. Continúa. Voy a visitar a mi abuela. ¡Oh, qué ojos tan grandes tienes! ¿Qué dientes tan grandes tienes? ¡Dime quién eres! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Eres el gran lobo feroz! ¡Auxilio, auxilio! ¡Pero miren quién está aquí! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! Pedro es un poco tímido. Pedro, te toca. ¿Quieres que vaya contigo? ¡Sí, por favor! ¡Eres un lobo muy malo! ¡Salvé a tu abuela! ¡Horra! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Pedro, estuviste muy bien. Estuviste casi tan bien como yo. Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! Rebeca y Richard Liebre. ¡Aquí! Sucia oveja. ¡Aquí! Cebra Zoe. ¡Aquí! Dani perro. ¡Aquí! Emilia elefanta. ¡Aquí! Pedro Pony. Pedro Pony no está. Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa. Llegas justo a tiempo. Todos a bordo. La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Niños. Atención, por favor. Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? Sí, señora Cacela. Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. ¡Vamos a cambiar! Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiéramos manzanas. Está bien, pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Cacela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! Es hora de ir a casa. Todos tuvieron un gran día. Vamos a cantar una canción. ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? ¡Oh, oh! ¡Por favor, señores patos, cantemos la canción de Bing Bong! Muy bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong bing bong! ¡Bing bong bing! ¡Bing bong bing! ¡Bong bing bong 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 bing Bus brinca mucho. Ay, no. Pedro Pony se siente un poco mareado. Pobre Pedro. Ven y siéntate aquí conmigo. Listo. ¿Así estás mejor? Un poco mejor. Señora Gacela. Oh, ¿tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted, por si acaso. ¿También puedo sentarme con usted? ¿Y yo? Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. No importa. Ya llegamos al campamento. ¡Hurra! ¡Feliz campamento a todos! Este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. ¡Excelente respiración! Ahora vamos a poner nuestras tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. ¡Susy! ¿Podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Oh. Lo siento, Susy. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Ah, con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy seguro. Por favor, señora Chasera. Te gusta la canción Bing Bong. Muy bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. Bong, bing, bong. Bing, bong, bing. Bing, bong, bing, bong, bing, 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 bing. Bong, bing, bong, bing, 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 bing. Ahora, niños, hora de dormir. Buenas noches, niños. Buenas noches, señora Chasera. Peppa y Susi están en sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. Atención, niños. No más risas, por favor. Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? No lo sé. Ahí está de nuevo. Susi, ¿a dónde vas? Señora Gacela. Tengo un poco de miedo. Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor. Señora Gacela. Creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? Por supuesto. Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. ¡Y yo! Entren todos. ¿Podemos cantar la canción bing, bong, por favor? Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing, que y un bong, que y un bing. Conexs. ¡Bong, coño!